Hey my youtube, aquí es Comentando y hasta ahora un nuevo vídeo y estamos de vuelta con el canal con un vídeo más de BulldogStrikeGente Y en esta ocasión vamos a jugar con dos suscriptores que me encontraron una partida totalmente random gente En la que literalmente me metí en solitario para practicar, para jugar y me encontraron estos dos suscriptores a los cuales se mataron la partida Me han dicho oye que soy tu seguidor y que no se que más y bueno al terminar la partida me han invitado a su equipo Y dije bueno porque no hay que jugar con estos subs que me encontré de por ahí y veamos que tal la partida Y para divertirnos entre nosotros y jugar un poquito con la gente que me sigue y con la cual estoy agradecido de que vea mis vídeos y de que me siga Así que nada gente y les traigo una partidita con unos subs completamente randoms que me han caído muy bien ¿Cómo no ves ese? Igual que uno ves ese Ay gente si me desconecto de la nada Les pido perdón ya que como tengo cole me toco irme a bañar No bro ¿Cómo? No es cierto Ay Dios mío ¿Qué pasó? ¿Qué se hicieron? ¡Ey mano! Ay 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 Bueno ya ¿Qué hice loco? Ay cayó gente eh Cuidado no caigan arriba Caigan mejor abajo A la mano pero te quieres acercar aquí tú hoy No 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 Digo porque ya agarraron todas las armas Toma mira No 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 me la agarraron Uy Estamos no de vida ese cabrón No 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 me mataron a ti Ay 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 Me tengo dos Tengo dos A correr un like el papá Toma Origin Hablando de Origin También lo mejor coger armas Si es por eso que dije que mejor cayera abajo Porque arriba ya han agarrado todo Ya han barrido con todo Literalmente Uh no tiene vida ese Que buena Toma Toma Oh my god Toma pero bueno No me puedo creer cuanto estoy matando acá Ahí está Y ahí está Ahorita abajo ayuda porque Madre mía Acá arriba lo que se armó Si 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 ¿Dónde van? ¿Dónde van? ¿Dónde van? Si 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 Dice la animación Ah es que m4 se iba maxi M4 se iba de subir al máximo Uy Cuidado Me morí Bueno No se murió este Ahora es de arriba A ver aquí Ahí está Yo arriba Tenemos uno aquí afuerita Ahí está Me sube otro Arriba hay uno Si Arriba hay uno Si Ay me he caído No pero he dado bien Buena Arriba 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 Muchísima origin, de verdad No, este ya tiene arma Ah, ok Sí, sí, no, tiene arma Ya tiene una origin ¿Me pueden comprar o no? No, ¿verdad? No, sí ¡Cómpramejero! ¡Eso! ¡Uy! Eh, dame arma Ok Eh, me quité el sonido ¿Por qué se me quitó el sonido? Ahí está Ah, hay uno aquí, 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 conmigo, aquí, conmigo Voy, 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 voy No sé por qué se me quitó el sonido Ahí está Acá el crack Amigo, mira por seis No, me quité mi arma, espérate, mi NP No Ya Uy, ya, lo siento, lo siento Ahí está Me vengo Oh, me vengo Alex Dime, dime, dime Ven, 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 un momento Capitín ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! Yo robé Ahí está Ah Gracias, mano Nada, nada ¿Te viste la mira? Sí Eh ¿Cuál es el jamás? ¿Cuál es el fría? ¿Cuál es el fría? ¿Cuál es el fría? Yo juego a 2D o papá Y me dicen hacker Y lo llaman el hacker, brother Ah, mentira Si era yo, mano Ay, mano, me disparan Dios mío Con manos arriba Aquí hay un equipo entero, eh Aquí está una Te lo remato Sí, sí, perfecto Me matan ¿De fuera? Ya no me matan Me matan Ya no me matan Ya me cubrí Maravilloso Afuera Ojo que viene gente Arriba cayó Porque suba hoy Piso la P90 Seguro, brother Madre Pues a ver si quiere bajar Sí, sí quiso bajar Yo no sé qué bajó Pero bueno Ojo, la zona, la zona La zona Ay, mano No lo había visto Mano Me asustaste hoy Sí, hay gente por todo Sí, hay gente por todo Mano, tengo uno aquí Voy, voy, voy Buena Qué buena Y ahora Y ahora Me puedo matar Se encontró con dos No 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 Ay, cabrón No me deja meterme Ahí está Ah, mano Ay, morí Loco Hablamos el mal Pero pa Vale Le maté uno acá No Ahí está otro Ah, era de AK Ah, ok Ay, que me están dando Bajones de DPS Muy guapos Ah, me bajan No sé DPS Dime ¿Aquí hay gente arriba? Espérame, que no te escuché ¿Eh? Probablemente Oh No huya, boy Ay, Dios mío Ay, DPS A ver, deja su boy Esto a raise No, lo mataron No, más no Aquí era zona Aquí era zona Mucho quedó con la zona Madre mía Cuánta gente hay Hay demasiada gente Por todo Hay muchísima gente Por todo Pero No te metas Con esa gente Que Que son Insanitis Yo acabo de desespero En zona No, no, vale Cuídame No tienes arma Te compro No, mano Mira, toma Ah, buena, gracias Buena, bro No tiene vida Tampoco Spike Ahí está ese Viene una nueva Ese sí tiene escudo Ese no le tiene el tiro Ah, necesito recargar Manu, están todo el mundo Aquí contra nosotros Sí, de hecho Vale, otro tumbado arriba La zona está re pequeña, brother No, bro No, bro No, bro Ahí está Madre mía Que estoy fallando, bro Zumbé otro Me encanta Queda uno Queda uno, ¿no? Creo Sí ¿Dónde hay dinero? Para uno, a ver Ahora este Ahora este No, no me di cuenta Qué buena, brother Sí Se ganó Se ganó, se ganó Intensa Intensita, eh Al final Toma ya Jodete Subió a leyenda Otra vez Gracias Legendario Y pues nada gente Espero que os haya gustado el video Si así Dale, dale Compartos amigos Para que mucha más gente Lo vean Como siempre Un saludo al compañero Raven El compañero Ramiro Kura Y las gracias De estas armas Pues Ya voy a pasar Ahora en imagen Y nada Un saludo a estos dos suscriptores Muchísimas gracias Por jugar conmigo Y nos vemos Hasta la próxima Bye, bye Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil